Con retazos de mi cielo, con destellos de la aurora, con largura de un anhelón que dibujaron en señalidad. Las estrellas que en ti lucen, nos enseñan el camino, que conduce a tu destino, donde serás siempre inmortal. Oh bandera que orgullosa en mi cielo azul flameas, serás siempre la gloriosa que la antigua siempre seas. Cuando miro de tus lienzos, de los iris los reflejos, lleno de nostalgia pienso en el día en que esté lejos. Pero yo quiero bandera mía, que cuando me toque por fin marchar. Recurre entonces mi huesta fría y tu lienzo alorado y descansar. Con retazos de mi cielo, con destellos de la aurora, con largura de un anhelón que dibujaron en señalidad. Las estrellas que...